Hola, muy buenos días. Soy el director del hotel de Castellón. Hola, muy buenos días. He estado fuera durante estos días y parece ser que hubo un problema porque estuvieron ustedes en la suite de mi hotel y me han contado en recepción que parece ser que hubo una reclamación sobre una botella de cava que tenemos agenciada para todas las personas que hacen el uso de nuestra habitación. Bueno, no sé qué ha ocurrido, me han dejado una incidencia y... Bueno, yo puse una sugerencia porque nosotros llegamos al hotel el viernes y el sábado estuvimos cenando y antes de entrar al comedor a cenar le comentamos a la señorita que estaba en recepción, que queríamos la botella de cava, que venía en la suite. Nos dijo que lo iba a buscar. Estuvo buscando en el bar, no la encontró, se metió al comedor, tampoco la encontró y nos sacó una botella de cava sin alcohol. Entonces yo le dije que no, no pasaba nada, pero que yo esa botella no la quería, no por nada, sino porque no le gusta la fibra y bueno, si ahí pone que es una botella de cava, pues lo suyo es que al cliente se le dé lo que pone. Se quedó así la cosa, nos seguimos a la habitación y al día siguiente cuando fuimos a entregar las llaves, pues yo le dije a la señora de recepción que quería poner una sugerencia. Es un poco exagerado también, digamos, este tipo de discusión, no hay que llegar, digamos, a tampoco esta situación porque estamos hablando de una botella de cava. Le pido mil disculpas, me imagino que ustedes, si voy por aquí, pero si tengo yo que decirle algo, eso sí es cierto, que yo también tengo que decirle algo, ya que usted a mí me ha dicho la situación de la botella de cava, que por supuesto ha sido un error, de que no ha habido tal, yo tengo que decirle que falta una toalla en la habitación. Nosotros no llevamos ninguna toalla. Si yo le digo como director de un hotel y le pongo la mano en el fuego de que sé que se ha llevado usted una toalla, es porque estoy a ciencia cierta de que se ha llevado... No creo que pueda poner usted la mano en el fuego diciendo que yo me he llevado una toalla cuando no es así. Se ha llevado usted una toalla, pero yo, sin embargo, no me lo tomo como se la ha tomado usted con la botella de cava, que mire la que me está liando. Pusimos una sugerencia, ni más más ni más menos. No, pero me está tomando usted el pelo a mí como director de un hotel, si me está usted a mí llamando la atención... No, me puede ser director, director de lo que quiera, de hotel, del banco de lo que usted parece. Vale, pues yo soy un director de un hotel y sea ciencia cierta que se ha llevado usted una toalla y es usted una maleducada. Para tener un cargo como el que tiene, no sabe atender al cliente. No, sí sé atender a la gente que no se lleva toallas. Usted se ha llevado una toalla... Sí, no se ría, señora, porque lo tengo filmado en un vídeo. ¿Ah, sí? Sí, claro. La ley de protección de datos también la tiene que firmar... Sí, pues cuando quiera usted la lee delante de mí, mientras que no se lleve cosas de mi hotel. Mira, si me invitas a un fin de semana, voy para allá y... No, le vuelvo a repetir, como director de un hotel, que sea ciencia cierta, que se ha llevado usted una toalla. Y cuando se lo digo, es porque hay una filmación dentro de la habitación de cómo se llevan ustedes... No creo que haya filmaciones. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que somos unas personas con protocolo y con respeto, y no nos vamos llevando, digamos, las imágenes suyas. Pero sí sabemos que se ha llevado una toalla. Pero usted no puede, no puede grabar usted. Bueno, pues no podemos, como usted quiera. Sí, eso lo discutiríamos en un juzgado. Pero vuelvo a repetirle, no se puede... Pero ¿sabe lo que vamos a hacer? Usted tire por donde quiera. Yo, como tengo el número de su tarjeta, yo le voy a cobrar la toalla. Y ahora empieza el problema. Vale, perfecto, pues usted cobrará. Le voy a pasar de todas maneras con la persona mía de administración, porque yo con usted no quiero hablar más. Porque está usted con la sonrisita, ja, 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 pero nos hemos llevado la toalla. Cariño, ¿qué tal? Y usted, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Te conozco, te conozco por la voz, Isidro. Te lo hacen muy, muy bien. Un saludo muy grande. Un besito muy grande, cariño. Igualmente. Y un abrazo muy grande, parejita, que lo paséis bien. Hasta luego, pareja. Chao, 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 chao. Buenas toallitas.